Hola y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a hablar sobre mi historia con el idioma inglés, un idioma muy hermoso que me gusta mucho Les voy a contar como aprendí inglés La historia comienza cuando tenía más o menos 7 años A esta edad el gobierno comenzó a implementar clases obligatorias de inglés en los colegios Estas clases pues no eran muy buenas, eran muy pocas horas a la semana Más o menos entre 2 y 4 horas Y pues aprendí algunas cosas, aprendí algunas palabras Y aprendí cosas básicas como el verbo to be También en la época, en esa época a mi me gustaba jugar videojuegos Como Age of Empires, Starcraft, Comandos Y estos eran juegos que venían en inglés Las instrucciones de los objetivos de cada misión venían en inglés Entonces yo tenía que jugarlos con un diccionario al lado del computador Y así fue como aprendí más inglés Comprendí más palabras, adquirí más vocabulario Gracias a estos juegos Con el tiempo después me conseguí los juegos en español Y esto hacía que no fuera necesario aprender inglés Entonces yo dejé aprender inglés durante algún tiempo Cuando terminé la escuela, ya estaba en la universidad Yo necesitaba un trabajo Y comencé a buscar, a buscar, a buscar Y me di cuenta que los trabajos en los que las personas necesitaban hablar inglés Eran trabajos mucho mejor pagos Trabajos donde pagaban mucho más dinero Entonces por esta razón decidí empezar a aprender inglés Con mis primeros sueldos Entré a un instituto que se llamaba Elilud Y allí hice el nivel A1 Y cuando estaba en el nivel A2 Mi profesor un día nos dijo que ya podíamos empezar a ver películas en inglés A escuchar música en inglés A revisar pues las canciones Las letras de las canciones en inglés Y yo pues hice caso Hice lo que él decía Comencé a mirar películas en inglés Comencé a leer en inglés Comencé a hacer cosas así en inglés Y pues en esa época no era mucho lo que entendía Pero sí entendía algunas cositas Y cada vez comencé a entender más y más y más y más Hasta que llegué más o menos a un 60-70% de la comprensión en inglés De comprensión de lo que decían en inglés Después de eso dejé estudiar durante un tiempo Y decidí ir a Estados Unidos Cuando llegué a Estados Unidos Las personas no me entendían Yo no les entendía a ellos Al comienzo Después con el tiempo me comencé a adaptar, adaptar, adaptar Y al final pues ya les entendía a los demás Y ya los demás me entendían a mí Entonces mejoré un poquito Después volví a Colombia En Colombia duré seis meses sin estudiar inglés Descubrí que mi universidad ofrecía unos cursos de inglés Que iban desde el nivel B1 hasta el nivel C1 Y eran gratis y eran parte de la carrera Se podían colocar como créditos de la carrera Entonces me servían también para aprender inglés Y para adelantar parte de mi carrera Así que entonces yo comencé pues A averiguar más Para entrar a estos cursos tocaba pasar un examen Que decía que uno estaba en nivel B1 Un examen de Oxford Que se hacía por el computador Yo lo tomé La primera vez fracasé Para la segunda vez Me puse a estudiar mucho, mucho, mucho Y logré estar en nivel B1 Logré pasar a ver el curso Y allí estudié más o menos un año y medio Un año y medio hasta llegar al nivel C1 En total todos los cursos que hice Fueron en el ELUD Hice un semestre O sea, seis meses Luego hice otro poco El curso de Colombo fue Tres meses más o menos Llevamos nueve meses Y los Nueve meses que estuve en En Nueve no más Los Trece meses que fueron Doce meses Doce meses Doce más nueve Veintiún meses fueron O sea Casi dos años Un poco menos de dos años Un año Y nueve meses Más o menos fue lo que me demoré En total Todos los cursos Dos años y nueve meses Perdón Dos años y nueve meses Fue lo que me costó Casi tres años me demoré Casi tres años aprendiendo inglés Además de eso Pues yo hacía otras actividades Diferentes a lo que era el instituto A lo que era pues la escuela A mí me gustaba mucho leer cómics Me leí todo el cómic de Deadpool 2013 Me lo leí También leí Suicide Squad Me gustaba leer libros sobre inversiones Me leí más o menos unos seis Siete libros sobre inversiones Así también aprendí mucho Cuando estaba solo en mi casa Ponía música Y me ponía a cantar A veces Me ponía a cantar Me encontraba las letras en internet Y me ponía a cantar También miraba series Me vi Los Simpsons Me vi Futurama Me vi Varias series Tuve O'Girls Me encontré Muchísimas series Y también me gustaba ver muchas películas Muchas películas Hubo una época en la que miraba Películas todos los días Y estas películas eran en inglés Para practicar el habla Conseguí un club Un lugar acá en Bogotá Hay unos bares Donde uno puede ir a hablar en inglés En estos lugares yo iba a practicar también En esos clubes de inglés Y en la Universidad Nacional Donde yo estudiaba También había clubes de inglés Donde uno puede ir a practicar Su speaking Básicamente todo eso fue lo que hice Durante esos seis años Fue divertido aprender inglés Me gustó mucho Porque para aprender inglés Uno tiene que hacer cosas Que le parezcan o no divertidas Como por ejemplo Esto de mirar películas Mirar series Que pues es algo que Le ayuda a uno mucho Esta inmersión que yo me hice A mi mismo Que fue Hacer todo lo que pudiera en inglés Todo, todo en inglés Por ejemplo Mirar los tutoriales De la universidad en inglés Mirar los libros en inglés Así Todo el inglés Usar el inglés Lo máximo que pudiera Para leer Para hablar Para lo que fuera Todo eso me fue muy útil Fue una inmersión muy Muy interesante No es tanto como el método Tarsant Pero si es Una inmersión muy Muy interesante La academia también me sirvió Los cursos de inglés me sirvieron Porque Se aprendía gramática Obviamente Se aprendía vocabulario Se aprendía también Mediante juegos Mediante otro tipo de actividades Y había personas para hablar en inglés Entonces Era muy bueno por eso La academia Y Si Para mejorar el reading Y el listening También Pues Lo que fue la música Todo el tiempo Yo estaba escuchando música En inglés Cuando estaba por ahí Desocupado O leyendo en inglés Y gracias a eso Hoy en día Tengo un nivel C2 Sin embargo Ese nivel C2 No lo conseguí en la escuela Porque en la escuela Llegué hasta nivel C1 Después de esto Yo me tomé más o menos Medio año Me descargué un libro De inglés Nivel C2 Y con este librito De inglés Comencé a aprender Por mí mismo Comencé a desarrollar Las actividades Que ahí estaban A escuchar los audios Así Todo eso Y pues también En mis ratos libres Seguía mirando cosas en inglés Seguía mirando películas en inglés Series en inglés Escuchando música en inglés Cantando en inglés Todo en inglés Y De esa forma Logré llegar a nivel C2 A nivel perfecto Perfecto De inglés Hoy en día Puedo sostener una conversación Puedo entender Más o menos El 95% De las cosas que dicen Y ya Bueno amigos Esa fue mi historia Eso fue todo En este video Nos vemos En un próximo programa No olviden Darle like A este video Y suscribirse Adiós Chau